Soñé que fui al cielo Tú estabas allí y caminamos juntos por el gran mar de cristal Los ángeles cantaban y alguien te llamó Era un hombre joven, nos sonrió y nos saludó Te dijo amigo, tal vez no me recuerdes Pero te diré Cuando tenía ocho años de edad Tú enseñabas la lección Y cada sábado al terminar Nuestra clase con la oración Tú pedías por nosotros Y Jesús tocó mi ser Gracias por hablarme del Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu doy Otro hombre se acercó y te dijo Te acuerdas en una ocasión Un misionero a tu iglesia llegó Su cuadro te hizo llorar Y no tenías dinero Pero diste con amor Jesús tocó Jesús tocó tu ofrenda Y ahora contigo estoy Cantemos juntos Gracias por hablarme del Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu doy Uno a uno llegaron Te sorprendiste al ver Que cada ser fue tocado Por tu generosidad Pequeñas cosas que pudiste hacer Con sacrificio fiel Si en la tierra no se dio El cielo te premió Escucha esto Y aunque sé que en el cielo Jamás se llorará Unas lágrimas En tus ojos pude ver Jesús tomó tu mano Te presentó ante Dios Y Él dijo por tu testimonio Salvo tú serás Quiero escucharles Gracias por hablarme del Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu doy Soy feliz por tu doy Muchas gracias por guiarme hacia el Señor Soy uno más que mi Dios cambió Gracias por mostrarme al Salvador Gracias por mostrarme al Salvador Soy feliz por tu doy Soy feliz por tu doy Soy feliz por tu doy Yo les voy a decir Yo les voy a decir Yo les voy a decir